Oigan amigos, estoy grabando esto urgentemente para anunciarles que no jueguen las pruebas de Osiris este fin de semana hasta que arreglen esto. Se cancela, todo el plan de este fin de semana se ha cancelado. Han encontrado un bug, han encontrado un glitch y lo vamos a ver aquí ahora mismo. Estoy viendo el stream de Seikei Mushroom, vayan a verlo ahí en la plataforma morada. Muy buen streamer y pues este men está explicando, explicó cómo hacer este glitch. Es con un arma, con el arma automática. El Ammit, también muchas gracias Alejandro por decirme esto. Me dio un mensaje rápido y me dijo esta semana va a estar bien puerco, no sé qué. Es que no es que este va a estar bien puerco, este es un bug, es un glitch que puedes craftear el arma. El Ammit lo puedes craftear con otro perk de otra arma para hacerla súper poderosa. Y miren, vamos a verlo. Vamos a ver el gameplay. Miren, aquí se la cambió. Antes de comenzar, Seikei Mushroom no está jugando, no está aprovechándose de este bug. Simplemente en esta ronda sacó el arma para probarla y para demostrar cómo está. Pero él no está aprovechándose del bug, así que por ese lado tengo que decirlo. Vamos a seguir viendo, vean esto. Ok. Ok. Ven cómo es el arma. Y se la cambia. Nomás le hizo para probar. Mucha risa, eh. Miren, yo estoy acostumbrado. Sí es gracioso, sí es divertido, lo que tú quieras. Pero realmente yo estoy acostumbrado en todo ese tiempo. ¿Saben que acabo de regresar al juego? Acabo de regresar a Destiny. Y yo estoy jugando a otros shooters durante todo ese tiempo. Shooters que son realmente competitivos y que sus compañías arreglan las cosas. Y cuando sale una cosa de estas, hay un hotfix luego, luego. Y ya llevan dos, tres horas de las pruebas y ni siquiera han deshabilitado las pruebas, eh. Tienen que deshabilitarlas, tienen que hacer algo. Da mucha risa, sí. Bueno, pues es gracioso. Yo también me estuviera riendo, ¿verdad? Pero es que lo bueno es que él no está abusando del glitch. Chicos, no abusen. Si saben hacerlo, saben cómo hacerlo, no lo hagan. Este es un juego donde todo mundo queremos divertirnos. Yo quiero llegar al farro este fin de semana, pero con bugs así es como si me pusiera sheets. Si me pusiera trampas y me pusiera ahí con el aimbot. Amigo, para jugar hay que divertirse, para divertirse hay que ganar. Pero para ganar hay que demostrar que eres bueno y solo así te diviertes. No puedes ir por ahí creyéndote el más chido. No, no, no hagan esto. Chicos, urgente, compartan en todos los grupos, en todas las redes sociales. Facebook, por WhatsApp, por X, por donde ustedes quieran. No jueguen hasta que arreglen esto. Y si saben hacer el bug, por favor, no vayan a jugar a las pruebas. Si les urge el faro, hijo mío. Bueno, hay mejores formas. Ya con usar lanzagranadas, con usar fusiles de fusión. Este es como un fusil de fusión, pero automático. Sí, es tremendo. Ya con usar titanes y anteo que están rotos, pero no es un bug y no es hacer trampa. Esto es hacer trampa, chicos. Hasta que lo arreglen. Espero que lo hagan pronto. Bungie, por favor, porque hay más competencia por ahí. Y me podría poner a rankear en otros juegos. Pero no, yo estoy prefiriendo jugar esto y intentar llegar al faro. Que ya fuimos la semana pasada. Por cierto, aquí está el video subido. Si esta semana sacan las pruebas y no se puede, ya llegamos al faro la semana pasada. Por aquí está la pasión del video. Pues nada, yo quería llegar al faro esta semana, pero hasta que lo arreglen. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!